Música Música Nosotros hemos ya empezado la segunda fase en la cual estamos trabajando articulados la comunidad a través de Sopanela Astro en Cauca, la Casa Domec que ha sido un aliado estatístico para nosotros, Fede Panela, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el municipio. Primero esta unión nos hace fuertes y nos permite transformar nuestra realidad y nuestro territorio. Dos, estamos ya en la adquisición a través de Fede Panela de los equipos que se requieren para hacer destilado, añejamiento y certificación de esta planta que va a producir ron artesanal Panela. Tres, estamos de la mano de Fede Panela y de Domec y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con un aliado estratégico que es Domec abriendo la comercialización para cuando ya esté produciéndose. Hoy tuvimos la visita de Pierre que viene de una empresa francesa de licores que opera en toda Europa y que quería conocer nuestra empresa, nuestro camino, cómo se había construido y que valoró mucho la experiencia para poder empezar a ofrecer y a comercializar nuestro ron artesanal. Y aquí estamos trabajando para que el primer ron artesanal de Colombia que se exporte sea quilichagüeño de la mano y el trabajo en equipo fundamental para construir en nuestro territorio. Mi nombre es Hugo Salvestrini y soy director de exportaciones de la Casa Pedro Domec y a mi el lado se encuentra Pierre de Marignan, director comercial de la empresa Marucha Weberach en Francia. Pierre, ¿qué piensas de esta visita? Es una visita que es muy emocionante por el apoyo, por todas las dimensiones del proyecto, por la asociación de diferentes interlocutores en el mismo terroir, en el mismo territorio, para hacer emerger este bello proyecto de Roma de Panela. Es un proyecto que lo ha emocionado, lo ha sorprendido, porque en él ve la unión de las comunidades, el trabajo en equipo de las asociaciones y cree que de aquí va a surgir un gran proyecto para el ron de Panela. Espero que hay que acceder aquí a la alcaldesa Luz Amparo y su equipo de trabajo y Lorena, porque han sido una persona muy importante en este proyecto y gracias a Dios por parte de ellas el proyecto va bastante avanzado. Y pues las visitas de los que nos visitaron aquí son muy importantes, porque la verdad ellos tienen una buena expectativa para colaborar aquí en nuestro municipio, sino a nivel de todo Colombia. Bueno, primero que nada felicitarlos a todos, felicitar a la alcaldesa, a su equipo, porque sin duda en esta visita me he dado cuenta del gran trabajo que ella está realizando. Creo que aquí hay un proyecto sumamente importante para la región, para Santander de Quilichao, para Colombia. Por lo tanto, la fuerza, la energía que aquí se siente, que aquí se ve, es sin duda la señal del gran éxito que este proyecto va a tener y del desafío que tiene hoy día como zona. Debido acaso de la lenguaje hombre de la Avista Breja. La limpieza de la minería de la Familia de la Verena la Richards Laaila de la prósula 인이 de un projectile sobre laência de las más ciertas gentlemanNTechas y debtor которые